a los vendedores. Los comerciantes del mercado sonar Palermo de la ciudad de Trujillo quedaron sorprendidos al descubrir que una madre de familia había abandonado a su hija de aproximadamente 20 días de nacida dentro de los servicios higiénicos de este centro de abastos. Fueron los llantos de la pequeña quien se encontraba dentro de una caja de cartón repleta de mantas, lo que alertó a estas personas. A la hora que entré al baño a hacer el ministerio estaba llorando la bebida La niña está en el baño y me dice, oye, te dijeron una bebé y la encontraba atrás del guate. Las cámaras de seguridad de este establecimiento captaron el momento preciso cuando la mujer ingresa al baño y luego de varios minutos abandona el lugar con rumbo desconocido. Ante este hecho llamaron a los agentes de la comisaría de familia y personal de serenazgo, quienes reportaron este hecho y trasladaron a la recién nacida hasta la dependencia policial. Este caso ya ha sido derivado al ministerio público para que se pueda iniciar con las investigaciones.